Dale, Narigón, anda y controla la zona. Este huele a kilómetros, un cucarachicida. Pero no este. El nuevo Ride Mata Cucarachas y Ordigas tiene un agradable perfume a flores. Esto huele bien. Por eso, es mejor para usted y más efectivo que nunca contra las cucarachas. ¡Dé, Narigón! ¿Quién mandó flores? Y yo qué sé. ¡Oh, oh! Ride los mata bien muertos. Ahora, con perfume Country Fresh. ¡Suscríbete al canal!